ahí estamos no escuchamos, no hay música no escucho la música Mandriasa dicen vivo sí, pero no tengo la cortina si se puede agregar la cortina Mandriasa va a poder gracias, estamos en una nueva edición de 1 a 1 a 3, está Mirko Macari con nosotros nuevamente Nicolás Larraín faltó porque anda en actividades Andará de campaña Andará de campaña, parece En fin, no, no, andan cosas de la radio ¿Cómo está, don Mirko? Muy bien, ¿y usted? Estupendo, oiga, ahora sí lo veo súper bien, ¿ah? Que viene un día nublado después de tanto calor, ¿ah? Sí, la mañana, fíjate, estuvo bien Bien nubladito, ¿ah? Rico ¿Tú vives, para que la gente sepa, lo hemos dicho Pero de repente la gente no tiene por qué acordarse Mirko Macari vive en Peñalolén ¿Te llegó algo de la toxicidad del incendio, Mirko En la comuna de San Joaquín, que empezó como a las 8 de la mañana? Nada Porque yo fíjate que vivo en Ya, yo vivo en Las Condes Pero casi en el límite con Providencia O sea, como vivo como De hecho, quedé a dos cuadras fuera de Providencia, digamos O sea, estoy como en el límite poniente de Las Condes Y fíjate que Fíjate que la toxicidad era importante, ¿ah? Y yo creo que agudizado Agudizado con Que está anulado Entonces se genera un techo Y no Y el humo no tiene para dónde arrancar ¿Cómo, perdón? ¿De qué era la fábrica? Era una O sea, perdón, no era Es una Es una fábrica que estaba cerca de una bomba de benzina En la comuna de San Joaquín Y lo que yo alcancé a escuchar Que se estaban quemando colchones Y una serie de artículos que son particularmente inflamables Entonces Yo creo que por eso Es que en algunos sectores de la región metropolitana Seguramente las personas que nos están escuchando a esta hora Deben haber sentido, digamos, ese olorcito Bien complejo Y ojo que, imagínate que yo Como digo, vivo Vivo en En la comuna de Las Condes Casi en el límite con Providencia O sea, tampoco Tampoco es tan cerca Tampoco es tan lejos Pero tampoco es una comuna Al lado del incendio Pero igual se sentía Fíjate, era una fábrica De textiles Y comercializa productos para el hogar Como yo te decía Colchones y esas cosas Y lo que se dijo en su minuto Por parte del alcalde Es que no tiene los permisos para funcionar Pero bueno No es la primera vez Ni va a ser la última Eso caché Al borde del De los chilenos No va a ser la Regular Claro, por supuesto Muéstrame sus papeles, don Felipe No, no está al día No los tengo acá No los tengo acá Claro Bueno Mirko Viste lo que pasó en los espejos Intentaron Funar a gas, ¿no? Y agredirlo Y le tiraron escupos Piedras Fue a la comuna de los espejos Y se reunió con una Con una paciente fonasa Que había sufrido el atraso De un procedimiento Aparentemente Como me imagino Lamentablemente Miles de chilenos Y esto se suma Bueno Y por supuesto Los vecinos empezaron a llegar ahí Lo funaron En fin Y cuando se fue Quedó la escoba Pero Esto se suma A lo que pasó ayer en Maipú Donde detuvieron a un perico Que tenía una Una pistola Postone Una pistola Calibre No me recuerdo En este minuto El calibre Pero tenía una pistola Un cuchillo En fin Que bueno Por supuesto Durante el día de ayer Se dijo Oye Este gallo Alguna vez Se le había visto En alguna de las marchas De José Antonio Caso Sea como sea Que siempre van a aparecer Los tipos que tratan De empatar estas cosas Ya hay un resguardo especial Para los candidatos Y lo de José Antonio Caso Hoy día en los espejos Claro Yo creo que refleja un poco El clima De encrispamiento Que hay Pero Como esto es política La suma y resta Solo le beneficia Yo creo que sí Igual como acuérdate tú Cuando No es el caso Pero Mucho más Contundente Más Nítido Fue El cuchillo A Bolsonaro Bolsonaro Claro Ah Te acuerdas Que fueron También en los Días previos A la elección Y Claro Y yo creo que de alguna manera Te ayuda Porque te genera la sensación De empatía De por qué la agresión Entonces todas estas cosas Son contraproducentes Tú no quieres que salga gas Lo peor que puedes hacer Es agredirlo Para tu objetivo Claro Claro porque esto Rápidamente Gira Respecto a Lo que se trató Digamos Masivamente Ayer En los distintos medios De las redes sociales En fin Sobre lo de Johansen Kaiser Johan Kaiser Johan Johannes 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 Kaiser Este youtuber Y que es diputado electo Por el partido republicano En el distrito 10 Sobre su ataque Misógeno Justificando Los asesinatos En Pizagua Bueno En fin No vamos a echar en ese detalle Pero Todas estas cosas Lo que logran Es hacer unir A todo ese gran mundo Tan dividido De la centro izquierda Desde el centro La izquierda La ultra izquierda Que no tienen nada en común En su minuto Pinochet lo unía Claro por supuesto Decían O sea lo único Que me acuerdo Que a Lewy Cuando se murió Pinochet Dijo Y ahora que vamos a hacer Claro Porque el elemento O el fantasma De tener algo Bueno Esto es Efecto similar Mira sabes Que no nos tragamos No nos pasamos Pensamos distinto Pero A ninguno Esto no nos parece Que Por eso hoy día Ricardo Lagos Sale a apoyar a Boric Al tiro Y Bachelet Imagínate Antes de la segunda vuelta Adivina por qué Todavía no ha dicho nada Pero Probablemente Va a ser la típica De Bachelet De ir a tomarse Un café con Boric Nada más O mandar a la mamá O no La mamá ya falleció Sí No La se la murió Pero va a ser ese gesto Así como que Ya Eso es como que Llegó la caballería Claro Exactamente La Bachelet La caballería Sí Para ese mundo El amor irracional Por la soda Bachelet Por supuesto Estamos hablando De ese mundo Sí Pero ahí Lo que pasa Es que ahí Hay que raspar la olla Todo Todo sirve Todo sirve Mi rey Todo sirve Mi rey Todo sirve Vamos Todo sirve O tú crees O tú crees que O tú crees que O tú crees que Ahí ya dijo Los presos de la revuelta No todos tienen que salir Claro Los que salieron Supermercados Quimaron iglesias No Está pero regulando Viste los memes Los memes A French David Que era el típico Economista Demócrata Cristiano Que nunca fue Ministro de Hacienda Pero que Que se espesonada ¿Te acuerdas? Sobre todo En particular En la previa Al gobierno de Frey ¿Te acuerdas? Sí Si a Boric Le decían que era amarillo Ahora ya está amarillo Para Naranjado Para blanco Oye Pero viste O sea Claro Claro Como color Color blanco invierno Oye ¿Viste el meme El meme De Gabriel Boric Con el uniforme Del guatón Salina De carabinero? No No lo vi Claro Notable Bueno Sea como sea Evidentemente Que las cosas violentas Porque De repente el público Escucha lo que quiere escuchar Pero siempre es bueno Reafirmarlo Más allá que uno Por supuesto Está en contra De las cosas violentas Evidentemente Que Insisto Lo que pasa en los espejos Hoy día Es ganancia Para José Antonio Kass Y se saca de encima Algo que Ayer Lo molestó Bastante Que fue lo De este Diputado Kaiser Pero que Rápidamente No sé si tuviste El comunicado Que envió Este diputado Electo Por supuesto A la chilena Pidiendo disculpas Pero ni tanto Y eso a mí Nadie me puede sacar De la cabeza Que fue después De que Del comando De José Antonio Kass O incluso El propio José Antonio Kass Le ha dicho Oye compadre No me ayude tanto Así que mejor Quédese callado Pida disculpas Haga de tripas corazón Siga pensando Lo que quiera Pero por favor Cállese Y lo de los espejos Cambia el tiro También la Gira de inmediato El El ¿Cómo se llama? Gira de inmediato El El foco Y evidentemente Más allá De que haya Razón o no Haya razón Lo que ellos Van a buscar Van a decir Ven ¿Quiénes son Los violentos? ¿Quiénes son Los intolerantes? ¿Quiénes son Los no democráticos? Tenga razón o no Yo solo digo Que en ese mundo Tan polarizado De lado y lado Estas cosas Pucha que ayudan Sobre todo En una En una segunda vuelta Que aparentemente Va a ser bastante cerrada O al menos Eso Indicaría Digo Veremos Tú dices que no está cerrada Tú dices que está Yo le digo que sí Pero que queda mucho todavía Que se puede Inclinar a favor De uno u otro Comete un error aquí Es gravísimo Pero viste que pasan Hay muy poco margen Para errores ¿Y viste que los errores ¿Y viste que los errores Se han corregido rápido? Sí, no Están todos Pero ultra O sea Cass Claro Puso La barrera Ahí con ese señor Kaiser Yo no lo conozco No sé quién es ¿A qué me lo va acá? Claro ¿Quién es el guy? Está en militante Su partido Sí, por supuesto Tuvo quince diputados Sí Y oye ¿Cómo se llama? Vamos a ver ¿Cómo se llama? Este de bandazo En bandazo De lado para lado Todo el rato Un mes más Claro Todo el rato Lo que pasa es que aquí quiero Quiero buscar una cosa Para contártelo Mirko Aquí está Ya Lo vi Están al final Estoy viendo los resultados Aquí Aquí llegué Aquí llegué Gracias por la espera Johannes Kaiser Obtuvo Lo que le está pegando Son videos de YouTube De alto tiempo atrás Claro Que obviamente Y no necesariamente Salieron O se conocieron Por los vecinos En la campaña Claro Las campañas Son dos o tres temas De campaña Seguridad Narco Terrorismo Los temas Así como Más del momento Pero todo otro tema De género De moleores Bien ¿Sabías que el omega 3 Es un nutriente Que mejora la memoria Las habilidades cognitivas Y la calidad del dormir Omega plus De well plus Es la única omega 3 Que contiene Fosfat Tidilcolina De DHA Un nutriente cerebral Obtenido de extracto De caviar Eficaz en atravesar La barrera Hematoencefálica Llevando así DHA a tu cerebro Adquiérelo en Well plus Punto CL Si la delincuencia No se De pigue tampoco Ya hemos frustrado Más de cincuenta y cinco mil Delitos Protegiendo hogares Y empresas No sea usted La próxima víctima Contrate su tranquilidad En Tepigue punto CL Ohio National Con más de dos millones De clientes en Chile Y más de ciento y diez años De vida en Estados Unidos La vida cambia Ahí estaremos OhioNational.cl Conflictos por su herencia Fácil Sin problema Punto CL Especto en herencia Memorícelo Sin problema Punto CL Especialistas en herencia No todos los alimentos Son sanos y saludables Ovenbaked Es el notable alimento Para mascotas De origen canadiense Ciento por ciento natural Y libre de cáncer Cerígenos Pídalo en las mejores Pets y veterinarias Del país ¿Qué pena para ser parte Del equipo del campeón Lubricantes Petronas Con tecnología CULTEC Puedes encontrar En todos los lubricentros Casas de repuestos Y talleres mecánicos Del país O en Petronas.cl Sabías que los climatizadores Clark Ahora vienen con 10 increíbles Diseños Personaliza tus ambientes Con el primer kit Autodesivo Para tu climatizador Fácil pegar Fácil despegar Diseños infantiles Urbanos textura Busca más en Clarkaire.cl Solo Clark Lo podría hacer Ahora que puede salir De casa La invitación es a conocer La hermosa Viña Rabanal Puerta de entrada Al maravilloso Valle de Colchagua Es un notable Atractivo Escapes A dos horas De Santiago Lo espera Viña Rabanal Y sus entretenidos Tours Y infórmese En Rabanal.cl Antonio Olivares Andrés Podwich Y Miguel Hernández Cambian la odontología En Chile Usted también Cambia A ophdental.cl En una sola sesión El tratamiento Es definitivo En Grupo Patio Entregamos soluciones Uniendo personas En nuestros distintos Activos de renta Inmobiliaria Visítanos en Grupo Patio.cl Porque en Grupo Patio Estamos comprometidos Con los desafíos Del futuro Hoy Constructora Puchuncabí La mejor opción Habitacional Construimos tu vivienda En formato prefabricado Modular y Mediterráneo Consultas a ventas Arroba Constructora Puchuncabí Punto CL O al 937403082 Y en Facebook E Instagram Como Constructora Puchuncabí Y el Magic Probado y certificado Por más de 100 laboratorios Para uso en el hogar Y en industria Con protección De hasta 90 días En superficie Y el Magic Punto CL Desinfectante Natural Y letal Bueno Tú dijiste Ricardo Lago Mirko Dijiste Lo de Michelle Bachelet Y bueno Hubo una sorpresa Con el apoyo De Evópolio ¿No? José Antonio Casto Te sorprendiste ¿Verdad Mirko? No Hasta el momento No ha ocurrido Nada Creo que me sorprenda Evópolio Siempre ha sido Parte de ese mundo No 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 Dice no serlo Tampoco No son Sí Lo que pasa es que Yo Si Lago Si Lago Vota por Boric Obvio que Vota por Boric Estamos Estamos en una lógica Al mundo político Similar al Previsito El 88 Exactamente Exactamente El mundo político En ese minuto Todo el país Estaba dividido Hoy día No Hoy día Solo el mundo Político La mayoría De la ciudadanía Mucha desconcertada Mucha no sabe Mucha no tiene claridad Entonces La polarización Ocurre a nivel De la gente Más politizada No a nivel Del Ciudadano común Claro Pero Pero el ciudadano común Que va a votar Elige Pero tiene otros vectores Para aproximarse Eso digo Tiene una Claro Tiene una Se decide Por uno O por otro No necesariamente Por lo que Está en el miedo Al fascismo O el miedo Al comunismo Eso te voy a decir Exactamente Tal cual El problema Es que De lado y lado Al ciudadano Lo tratan De llevar Ahí Por supuesto Porque eso Es mucho más conveniente Estamos en un tiempo De ciudadanos Muy autónomos Y eso te lo demuestra Toda la votación De Parisi Autónomos De la influencia De los medios De los periodistas De los sistemas De comunicación Oficiales ¿No? Entonces Eso está muy A mi juicio Ya muy Evidente Conjurado Entonces El sistema De De construcción De opinión pública Que se basa En la polaridad Desde el punto De vista De la lógica De la política Del siglo XX Fascismo Versus comunismo Ambos Recordemos Ambos dos sistemas Se acabaron En el mundo Claro El comunismo Se acabó El fascismo Se acabó No es que Existe Cuba Existe Venezuela Me puede decir Cuba Es un sobreviviente Raro Junto con Corea Del Norte Del modelo Del siglo XX Porque Venezuela Es otra cosa No es comunismo No hay régimen De estado Único No Es una dictadura Pero eso No es comunismo Son cosas Distintas Porque uno Quiere tratar De hablar Con cierta Precisión O tratar De ser Relativamente Serio Claro Y Cass Para mí No es fascista Cass Representa Un pinochetismo De grupos Conservadores Muy propio Que era muy evidente Muy nítido Del año 88 Tiene que ver Mucho más Con la historia De Chile Que con la Europa Fascista Sí, claro Además La comparativa Con Bolsonaro Yo por lo menos No No lo considero Así Exacto Bolsonaro Yo siento Que es como Una mala copia O intentó copiar Más allá Que no lo haya logrado Pero eso No significa Que no lo intentó De parecerse Bastante a Trump Pero Pero comparar A José Antonio Cass Con Con Jair Bolsonaro A mí No me parece Que sea real Digamos Hay De confluencia Todo el anticomunismo José Antonio Cass Es un tipo Tiene una personalidad Muy distinta Efectivamente Como dices tú Representa A un sector Político Que Que en este minuto Se siente mucho más Representado Por ese candidato Que por él Comillas Mal menor Como podría haber sido En algún minuto Sebastián Piñera O eventualmente Un gobierno Sebastián Sichel Digamos Y efectivamente Él sí es muy conservador Efectivamente Muy conservador Pero Pero fíjate Que no Yo no le veo Los rasgos Digamos Propios De Bolsonaro Claro Claro Uno tal vez Por una cosa natural Trata de Ubicarlos Si se quiere En un lado O en el otro Pero Sí Pero no No tiene mucho que ver Creo yo Hay puntos en común Respecto al tema De la delincuencia Pero Por ejemplo Del pasado La lógica De la guerra fría Izquierda Derecha Pero Por ejemplo En temas de cambio climático Me reculó Completamente Casi No tiene margen Para Acoger ninguna Tesis negacionista Del cambio climático Claro O negacionista Del De los movimientos Antivacunas Por ejemplo Claro Por eso es que Yo siento que Por eso es que Yo siento que Claro Era un personaje Bien caricaturesco Claro Y él Permanentemente Iba Iba Contra Iba Contra Iba Contra La ciencia Como dices tú Y contra Cosas que Ya El mundo moderno Había superado Y yo creo que También sabía Y sabe Perfectamente bien Que eso te va a Generar una Exacerbación Y Y Y Y de alguna manera Exacerba A quienes están En la vereda Contraria Política Y eso ayuda Que se exacerbe A sus huestes Digamos Los temas del LGTBI O De mujeres De género Claro En su propio sector Ya tiene margen Si quieres ser mayoría Claro Chicolas cuéntame de esta maravilla que tenemos acá Esto es la papa Smart Mart Te cambia la vida Te ahorra tiempo Porque desde la aplicación Smart Mart Tú controlas todo Las aspiradoras Las ampolletas inteligentes Las cámaras Las mascotas Yo tengo cuatro mascotas Automáticos Todo desde la aplicación Nos facilita la vida Con su conectividad Nos da libertad Nos da seguridad Ahorramos tiempo Me encantó Me encantó Yo me lo llevo Yo también Yo me encantó 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 Bueno, a propósito de lo que comentábamos al principio, Mirko, de esta situación de agresión, de funa que ocurrió en contra de José Antonio Kast y algunas de las personas que trabajan con él en la comuna de Los Espejos bueno, tú sabes que ahora estos dos candidatos tienen un reforzamiento en su seguridad establecido por el Estado José Antonio Kast, Mirko llegó con un altísimo contingente policial a conversar con el Pollo Valdivia en Talk Show, cuando el Pollo hizo un ciclo de entrevistas con los candidatos y candidatas presidenciales que en rigor, lo único que nos fueron fue Gabriel Boric y Jasna Proboste fue Sichel, fue Kast fue Meo, fue Artés bueno, y París y tampoco y fíjate que llamó muchísimo la atención el gran contingente policial que tenía José Antonio Kast con grupo de avanzada policial y todo eso yo me imagino que a consecuencia de las amenazas y de las agresiones que sufrió tú te recuerdas que en algún minuto en la Universidad Arturo Prat en el norte, ¿te acuerdas? entonces yo creo que después de lo que pasó hoy día en los espejos va a haber un va a haber una ¿cómo se llama? una protección mayor me da la sensación yo creo que sí sin duda respecto de los dos pues si bueno lo de Bolsonaro es una advertencia que estos climas que estos climas así como súper polarizados pueden llegar a a situaciones tan radicales como atentados agresiones más directas en fin claro y bueno ya pues es hora de salir en familia y volver a recargarse de energía al aire libre por ejemplo haciendo deporte porque ya abrimos los centros recreacionales de Caja Los Andes con todas las medidas necesarias para que solo tengas que preocuparte de disfrutar más información en CajaLosAndes.cl slash turismo momento acá no pudiste completar tu votación de trabajadores contratando a personas en situación de discapacidad utiliza la medida alternativa de la ley 21.015 y dona algunos de los proyectos de inclusión de la Fundación chilena para la discapacidad juntos por la inclusión laboral visítanos en fchd.cl la Universidad San Sebastián acreditó internacionalmente siete carreras del área de la salud con agencia alemana ACAS que certifica el cumplimiento de los más exigentes estándares europeos Universidad San Sebastián una gran universidad que avanza y crece SLE consultores en logística diseñamos e implementamos las mejores soluciones procesos y tecnologías para tu centro de distribución o de servicios logísticos ingenierías SLE somos mucho más que logística sabías que invertir en propiedades es rentable y de bajo riesgo en capital inteligente tenemos más de doscientos cincuenta proyectos inmobiliarios para hacer crecer tu patrimonio de hecho en un ratito más a las ocho pasada vamos a estar con Sandra Jerez gerenta comercial de capital inteligente en una nueva venta exclusiva en la comuna de la Florida para que se conecten al canal de YouTube de capital inteligente con el Black Friday entre las empresas aprovecha hasta un cuarenta por ciento de descuento en equipos liberados y hasta un sesenta y siete de descuento por doce meses en planes móviles solo por pocos días contratan online ahora en el tel.cl slash empresas aprovechan estudiar una profesión ciento por ciento online Chile necesita tres mil instaladores de riego automático especializados en ahorro de agua escríbenos a hola arroba escuela de riego automático punto cl a tan solo una hora y treinta minutos de Coyhai que cruzan la carretera austral magníficas vistas a la condorera una imponente pared vertical donde anidan cóndores y montañas aledañas impresionante la condorera otro proyecto con el sello de Joan Sandoval consultor inmobiliario número uno de Remax cuatro coigues la marca del ajo negro chilote un producto único exquisito fascinante y un sabor inigualable cuatro coigues punto cl y mygas punto cl dedicados a entregar calidad y confianza en todos nuestros productos en equipamiento gastronómico mygas el especialista pan para hoy pan para mañana bueno algo alcanzamos a decir Mirko respecto a la decisión de Gabriel Boric sobre quiénes van a estar con él en su equipo económico ayer había una discusión bien interesante en Twitter respecto a que finalmente había entrado a su comando tú nombraste French David en algún minuto se habló Andrea Repeto bueno la cosa es que muchos decían no no entró su comando es parte de su equipo económico bueno sea como sea efectivamente pareciera que Gabriel Boric leyó rápido el digamos el el discurso del domingo cuando nosotros comentamos ayer el tema de ayer y antes de ayer el compañero no sé si tú lo viste anoche en mentiras verdaderas cuando habló chilena y chileno o sea ya cambió el tono cambió la forma buscando un mundo que está más allá del frente amplio y del PC es que bueno si no mejor que sea allá para la casa tampoco es física cuántica lo que te están explicando este es un negocio con características las segundas vueltas son negocios con con características bien definidas entonces o los juegas o los juegas ¿Para qué tanto qué tanto efectivamente crees tú Mirko que que el el elemento partido comunista que por supuesto genera permanente exacerbación por cierto grupo y que evidentemente no sé si le complicas la palabra pero pero al menos le hable un flanco a Gabriel Boric le puede jugar de aquí a la segunda vuelta claro es un yunque es un yunque para efectos mediáticos porque ¿Para cómo te pero cómo te el adversario lo utiliza como como argumento central entonces te dan ahí te dan ahí entonces tú tienes que decir esas cosas en comunicación quedan cuando se repite se repite la influencia el PC el PC el PC ya la gente dice ya no algo habrá el que no está medianamente informado ahora cómo las batallas comunicacionales no son lógicas no son obvio ¿cómo tú te percudes de eso también? yo creo que hay un problema del ASTRE en el PC en el sentido de que no en el sentido de la dictadura cubana yo creo que eso no perdón la dictadura venezolana porque no puede haber una dictadura en Chile sin el apoyo de las fuerzas armadas y las fuerzas armadas de verdad créeme no van a apoyar a un gobierno que quiera armar una dictadura con un proyecto de izquierda tampoco creo lo van a hacer con uno de derecha creo que yo claro el estallido que las fuerzas armadas no van a salir la única posibilidad de armar dictaduras como las venezolanas es que te apoye el ejército la única razón por la que Nicolás Maduro está ahí es porque las fuerzas armadas lo apoyan él transformó las fuerzas armadas en fuerzas armadas bolivareras despejado a ese punto el PC sigue un lastre en el tema del programa porque el PC va a ser ya lo dijo el guardián del programa y el programa original de la prueba de dignidad a ver como te lo explico se acabó no existe como diría Bombalé cero posibilidades chao chao por el momento político no solamente por la elección sino por como quedó conformado el congreso el momento político y social y entonces claro una reforma tributaria para subirle 8 puntos de impuestos en este minuto podemos discutir si teóricamente es posible pero en este contexto políticamente no lo es entonces ahí si no comprende eso de que su rol ahí ya no es ser guardián del programa ser guardián del programa se transforma en un estorbo claro porque porque cuando Gabriel Boric manda esconderse a Jaue a Recoleta rápidamente el partido comunista le para lo para en seco y tiene que salir el presidente del PC a decir no es que en realidad nosotros no compartimos eso una cosa increíble porque si el presidente del PC dice eso de un comunicado del PC bueno una contradicción más en política pero pero efectivamente esa parte el PC lo hemos conversado acá va a significar necesariamente un problema si gana un problema un problema no es tan simple de sacárselo encima claro pero un problema político pero no pero no es que está el PC esto se transforma en la dictadura venezolana no pero obvio pero pero si esa 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 campaña permanente te lleva inevitablemente a tener ese ese flanco abierto sobre todo con con reacciones como la del PC de Chile que efectivamente puede ser muy pragmático pero a la vez muy defensor de sus ideales digamos mira es que yo creo que si no me apuras si me yo te digo si la elección va a ser sube la venta pero yo creo que va a ganar Boric por muy poco pero va a ganar Boric la verdad puede que me equivoque pero a partir de esa creencia yo veo que si Boric es presidente más temprano que tarde el PC en alguna de sus formas o el PC más tradicional quizás no militantes como la Karol o la Camila van a salir del gobierno van a salir del gobierno van a partir siendo no se va a sostener eso por una cuestión muy simple porque el Frente Amplio la generación del Frente Amplio nace con un problema no resuelto que su identidad verdadera la real tiene que ver con el clivaje entre lo viejo y lo nuevo pero en el camino se van quedando atrapados en el clivaje izquierda derecha por distintas razones básicamente por una razón que la razón de si tú cuestionas o criticas el modelo neoliberal eres de izquierda yo creo que esa es una premisa discutible mirando un gran contexto histórico entonces como ellos cuestionan el modelo neoliberal y los partidos del modelo neoliberal aparecen identificados con la izquierda y ahí efectivamente hay una conexión con el mundo del PC pero en otras cosas si las sensibilidades de esta nueva generación se despliegan no van a tener mucho que hacer con la vieja izquierda se se entera entonces es un es un matrimonio en este minuto muy mal avenido y por conveniencia porque históricamente esos son caminos divergentes eso es lo que yo siento como diría un amigo mío medio pecado con moco digamos es como claro te casaste con la con la con la vecina que tu mamá quería que te casara porque eran amigos desde chicos y tu creces y dices ¿sabes qué? esta cabra buena onda pero no me gustan otro tipo de mujeres yo soy de un mundo de otro mundo distinto a este eso es lo que estoy tratando quizás la metáfora no es buena pero un poco eso es lo que pasa desde el punto de vista ideológico con el el tema del PC y el Frente Amplio y va a ser muy interesante que se produzca eso porque el Frente Amplio está destinado a hacer la nueva concertación claro post post modelo neoliberal post constitución del 80 van a ser un nuevo centro político una nueva elite que gobierne claro fue la concertación el año 90 exactamente entonces que claro ese 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 escenario para para muchos pareciera ser muy contradictorio porque básicamente el Frente Amplio nace como un grupo de izquierda que se siente ajena al mundo de la concertación y que lo critica duramente pero pero en el juego político efectivamente de ahí se supone que va va a renacer esta centro izquierda porque es cosa de ver las votaciones y la manera en como el ciudadano se comporta con los partidos de la concertación Mirko en la última elección parlamentaria y la presidencial pero no creo que quizá me expresé mal la concertación en su mejor momento expresa el lugar desde donde se administra la gestión del poder como clase no son solo los gobiernos de la concertación la concertación es una cultura expresa algo y ese es como ahí está como el centro de administración de lo que viene de lo que fue perdón empezando de los 90 a los 2000 y hoy día es un reemplazo de la concertación como ese grupo articulador que es un grupo eje como un grupo de poder a eso me refiero Felipe no estoy diciendo que el Frente Amplio evidente que no es la concertación que nace cuestionando la concertación pero se va a transformar en lo mismo evidente que el Frente Amplio no va a privatizar nada obvio no no eso ya pasó en la historia Mirko estoy súper de acuerdo de hecho a lo mejor el que se expresó mal fui yo lo que yo decía es que y lo voy a seguir sosteniendo por ejemplo en el sector de la izquierda en rigor de la izquierda qué sé yo PS PPD todavía ellos no se dan cuenta que la renovación se llama Gabriel Boric porque ellos siguen mirando hacia adentro hacia sus partidos hacia su conglomerado esa renovación que nunca llegó y llegó en otro lado en otro conglomerado digamos no en su no en su grupo porque generacional claro entonces vitales exactamente la experiencia vital del Frente Amplio la generación del Frente Amplio incluyendo las Cariolas y la Oliva y todo es el movimiento estudiantil del 2011 no es la dictadura militar la experiencia vital de la concertación es la dictadura militar es la dictadura Pinochet nos queda poquito Mirko pero ya y en el evento al gobierno de Kast qué pasa ahí con sus huestes con la derecha buena pregunta buena pregunta yo creo que Kast es un es bien zorro es bien zorro políticamente yo creo que el VAT va a ser capaz de de hacer lo que es su objetivo político que es liderar el sector más o menos la URM y la TAN ahí hace la BCD 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 la BCD